De acuerdo, voy a ver qué hacen los chicos. Creo que están viendo un poquito la tele y a mí me apetece también, la verdad. Chicos, hola. Hola, chicos. Y entonces yo le dije, no, pero... Hombre, ¿qué pasa? Oye, ¿sabéis qué? Me he dado cuenta de que la casa está como aislada acústicamente y no me escucháis hasta que... Sí, mira, aléjate mientras estoy hablando. Mira, aléjate mientras estoy hablando porque te... Es verdad, aquí dejo de escucharle ya. ¿Te das cuenta de que entonces me escuchas perfectamente? Esto es flipante, es increíble. Pero es una barrera mágica. Pues podría ser, ¿eh? Es que es muy grande la casa, Lías, ¿eh? Es que es tan grande que creo que el sonido repercute por las paredes acústicas de la pared. Pero creo que es la planta que absorbe el sonido, Lías. No creo porque esta planta concretamente es de plástico, Masi. Pero bueno, a ver, pon el reto de likes. Pues el reto de likes, Lías. Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes para más vídeos de Minecraft. Vale, chicos, pues si habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal. Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes para más vídeos y aventuras en Minecraft. ¿Qué haces, Sel? ¿Estás haciendo el baile de Sambito? A ver, baila, baila. El baile de Sambito. Esto es un novenal. Yo solo quiero que lo repita otra vez. Nacho, Nacho, ahora baila tú. Esto es una batalla de baile. Vale, vale, vale. Pero canta a Sel. Yeah, perdonen. Kame, kame, kame. Después el tema de Dragon Ball Rock. ¿Por qué no tiene infancia? Mira, mira, mira. ¿Te ha gustado? No entiendo nada. Espera, ¿han tocado el timbre? ¿O qué ha sido? ¿Ha sido la tele? Sí, 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 sí. Puede ser, ¿eh? Espérate. ¿Tengo el timbre? ¿Hola? No hay nadie. ¿Eso? Espérate, un cartel. Mira el buzón. Ya empezamos con la broma. Seguro que esto es una prank de esas. Mira el buzón, dice. Espérate, a ver qué es el buzón. Elía, boca buzón. ¿Y esto qué es? No te da miedo que algún día haya una bomba. Instrucciones. Espérate. Habéis sido escogidos para el juego de no escojas la caja fuerte equivocada. Os recomiendo armaros antes de ir a la parte de atrás de tu casa. Os dejo las pistas para poder descifrar las combinaciones. Oye, pareció un juego divertido. Pero ¿por qué nos dicen lo de armaros? ¿No será un concurso de eso, Elía? Eh, no sé, no sé. Pero espérate, vamos a armarnos. Vamos a armar el quilombo. Vení, vení. Si hay que armarse es porque esto no está muy... Ah, pero a lo mejor a lo que se refiere es armarse de valor. ¿No? O sea, no lo sé. Vamos a armarnos con armas. ¿Cómo nos armamos con valor, Elías? A ver. Es él. Con chocolate no nos podemos armar. Ah, yo lo sé. Pues no es para el chocolate nuestro Digimon. Eh, pero ¿qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa? Venga, vamos a ver... Creo que lo tengo por aquí. Aquí, sí, mira. Vamos a pillar unos chalecos, algo simple. Y un bate de béisbol para bachuchear cabezas. ¿Os parece? Vale. A ver qué tal os queda el chaleco. A mí me queda bien, creo, ¿no? Sí, está bastante bien. Eh, a ver, chicos. Muy bien. Hola. Venga, para hacer home run en tu cabeza. Bate de béisbol. Venga, pues seguidme. Vamos a la parte de atrás y vamos al juego de la caja fuerte equivocada. The box. The box. No, realmente se llama Bolt. Ah, Bolt. No, pero Bolt sería más rollo... Cámara corazada. Claro, pero las cajas fuertes grandes, ¿no? Las cajas se llaman safe y ya está, ¿no? Sí, safe también, safe. Sí, safe. La cosa es, si es un juego, habrá un premio, supongo, ¿no? Claro, chupo. Y si es un juego, habrá un joystick, ¿no, Elias? ¿Y si el premio es participar, Elias? Eh, hombre, pues a ver, si el premio es participar, la verdad es que sería un poco decepcionante, ¿no creéis? Lo importante es participar. Ya, bueno, lo importante es participar, pero si además nos llevamos un premio, imagínate que el premio es chocolates, ¿eh? Pero el premio es perdedores. ¿Qué? Él, no te metas con los perdedores. El que dice eso es que es un perdedor. ¿Por qué? ¿Pero qué la pasa? ¿Qué la pasa, Elias? O sea, que si quiero un premio, soy un perdedor. No, el que diga que lo importante es participar es porque es un perdedor. Eh, bueno, vale, a ver, vale, tenemos tres cajas fuertes. A ver, una azul, una naranja y una verde. Y hay unos libros, ¿qué pone aquí? A ver, libro de cuentas azul. ¿Y aquí qué pone? Libro de cuentas naranja y libro de cuentas verde, efectivamente. Vale, pues, eh, a ver, ¿qué hace? El libro de cuentas. Ah, vale, vale. En las instrucciones nos ponía que tenemos las pistas para poder descifrar las combinaciones. Vale, vamos a hacer una cosa. Dime. Yo nunca te lo dije, pero yo, cuando tenía 12 años, trabajaba de contable en un instituto meteorológico. Vale, pues entonces a ti te voy a adjudicar el azul, porque el azul es... Vale, eh, pilla... Espérate, ¿te lo doy? Ay, espera, lo tengo. Espera, espera, ya está. Ahí ya está. Vale, de acuerdo. Eh, Masi, tú coge la naranja. Vale. Porque es así lo más parecido al amarillo. Y el de Sel va a ser el verde. No llego. Eh, venga, pígalo. Vale, te lo pillo yo, espérate. Ahí está. Ay, gracias. Vale, toma, aquí tienes. Gracias. Ahí está, perfecto. De acuerdo, tenéis los libros de cuentas, ¿no? Chicos. Sí. Vale, perfecto. Eh, pues voy a empezar con las instrucciones. A ver, ¿cuál es el primero? La caja fuerte azul. Nacho, atención, eh. Vale, a ver, eh, primer número. Al parecer es 1, 2, 3... Vale, sí, son tres cifras, ¿vale? Las cajas fuertes tienen tres cifras. ¿Qué pasa? Pero dime, dime los números. Ah, vale, hombre, los números... Claro, estas son las pistas. A ver, pone... Eh, primer número. Es el lugar que ocupa la letra F en nuestro abecedario. Vale, el lugar que ocupa... No, pero, hombre, hay que poner el número. Esa es la pista, Nacho. Ya, ya, pero estoy anotándolo para poder... Espérate, se le ha dicho 2. Pues A, B, C, D, E... Es un 6. Vale, es un 6. El primero apunta a un 6. Nacho, primer número 6. Vale, de acuerdo, a ver. Segundo número. La mitad de la mitad del número 100. La mitad de la mitad del número 100, ¿cuánto es? La mitad es 50 y la mitad de 50, 25, ¿no? Y entre 5. 25 entre 5, 5, ¿no? 3, 5, 6, 25, partido de 5, igual... Pero no era 83. ¿Cómo que 83? Masi, pero si son números... Déjale, déjale, déjale. Es un psicópata. Vale, creo que es 5. Y el tercer número, a ver, una cuenta pone aquí. Pone 17 más 23 menos 33 más 2. A ver, 17... ¿Pero qué dices, Masi? A ver, 17 más 23 son 40, ¿verdad? Son 40, sí. Menos 33 serían 7. Más 2, 9. 9, vale, pues ya está. 9, claro, toma, Lías, aquí tienes. De acuerdo, ya tenemos el primero. A ver, ahí está. Perfecto. Vale, libro de cuentas azul. Está completado. Vale, pues entonces sería... Oye, me han gustado mucho de tus cálculos matemáticos, Nacho. Vale, sería 6, 5, 9. Vale, guárdalo tú. ¿Vale? Me lo vais a decir. Voy a introducir la clave, a ver si es verdad. A ver, el primero es 6, 5, 9. Le doy a Enter, ya. Vale, justo, justo, justo. Pero aquí no hay nada. Madre mía, cuántas cosas. Oye, Ser, pero pringado, ¿por qué? Si estás jugando con nosotros. Ah, vale, vale, esto ya lo sé, Masi. Es como el último concurso en el que participamos. Está aquí abajo, mira. Justo, justo, sí, sí. ¿Cómo lo supo? Porque esto ya nos pasó ya una vez. Vale, de acuerdo. A ver, se ha puesto a llover. Vale, vente, Ser. Entra, entra, que si no te mojas. A ver, voy a abrir esto. Por aquí, de acuerdo. Hay agua. Podemos saltar, chicos. Es que tengo la manía de probarlo antes. Vale, voy yo también. Cuida, cuida. Que yo peso un poco más, eh. Si os caigo encima, madre mía. Vale, chicos, ya tenemos la caja fuerte azul. Preparad el bate de béisbol porque ya sabemos que aquí, pues, a veces pasan cositas, ¿vale? Lo tenéis. Venga, la de 3. Una, dos y tres. ¡Upo! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son dragones, creo. ¿Son dragones? Son dragones. Son dragones. No nos vamos a pegar entre nosotros, ¿no? No, no, a mí no me pegáis, claro. Pegadles a ellos a poder ser. Mira, de hecho, mira. ¡Ay, ay, ay! Vale, dejadles que salgan un poco y así nos los podemos repartir. Es de las sombras. Oye, pero tengo claustrofón. Mándale, Lías, mándale. Mándale, 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 la niña. Ta, ta, ta. Y a tu za, y a tu za. Vale, yo voy a ir por esto. Toma. Espérate, yo me libero de esto de aquí. Toma, toma. Menos mal que llevamos el chaleco antibalas, eh. ¡Pao! Aunque bueno, balas tan pocos que tengan. No, pero es reforzado. Vale, vale, quedan poquitos, chicos. Vale, me meto, eh. Ya acabo con ellos. Y solo queda uno. ¡Apaja! Ya está. No, ya está, no. Espera, queda uno. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué no? Que yo no soy un dragón. ¿En qué me parezco un dragón? No se pega la cara. Pero qué inutilidad. Aquí no hay nada, Lía. Nos han timado. No, no, si ya veo que no hay nada. Y por ahí no podemos volver, vale. Pero tenemos aquí las escaleras. Vale, venga, pues vamos para arriba. Madre mía, de verdad. En fin. Vale, guardad los, los, esto, eh. Los libretitos de... A lo mejor hay algún otro que sí que tiene. Espero que sí. Porque si no, al final va a ser lo que ha dicho Sel. Al final va a ser participar para nada. De acuerdo, vamos a ver cuál es el siguiente, la siguiente caja que tenemos que abrir. A ver. Aquí hemos hecho ya la azul. La caja fuerte verde, vale. La naranja no... Es la tercera, al parecer, eh. Así que venga, vamos a por la verde. Sel, prepárate que empezamos con los cálculos. A ver, primer número. Cantidad de muñecos en las estanterías. ¿En qué estanterías? En las estanterías de tu casa, claro. No, yo no tengo muñe... ¡Ah, vale! Ya está, por eso me han dado el monitor de la cámara antes en el buzón. Espera, un momento. ¿What? Que estoy... Escúchame, que estoy viendo la caja fuerte por dentro, eh. A ver, el niño, déjame ver la pantalla. Hay ranas y muñecos. ¿Qué es esto? Porque... Bueno, en fin. Vale, voy a contar los... ¿Un muñeco es una rana? No, porque son ranas de verdad, eh. Están por el suelo, os lo juro. Vale. Ah, que son ranas de verdad. Muñecos, aquí hay uno. Hay un cofre también, por cierto. Vale, uno. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, apunta el siete, Sel. ¡No, no! ¡Hala! Hay diez. No, hay siete. Los estoy viendo, Masi. ¿Y esos tres de ahí abajo? ¿Qué dices? ¿De qué hablas? No. Eh, Masi, hay siete muñecos. Los estoy viendo en las estanterías. ¿Ha dicho en las estanterías? No, Elías, no sabes contar. Después del tres va el seis. Eh, vale, sí. Apunta el siete, Sel. El cinco, vale, sí. Vale, a ver, el segundo número. Cantidad de botellas en el suelo. Ah, vale, que tengo que volver. Dime, Nacho, ve diciéndome. No, nada, yo miro la pantalla, nada. ¿Cantidad de botellas en el suelo? Vale, uno, solo hay uno. Sí, porque solo veo una ahí. Lo otro es una planta y aquí abajo... La pregunta es porque hay botellas en el suelo. Eh, vale. Ve apuntándolo en el libro, Sel, que me ha sonado algo por ahí. Vale, a ver. ¡Ah! Y, eh... Ese era mi móvil, perdón. Vale, perdón. Eh, tercer número. Cantidad de ranas en toda la sala, de acuerdo. Pues entonces las ranas sí que van a servir al final. Vale, a ver. Es que hay algunas que se confunden. Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Vente mil! Uy, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, porque es un código de tres. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ocho! ¡Hay ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Siete, siete! ¡Hay ocho! Vale, de acuerdo. Voy a introducir el número. ¿Me puedes decir el número en total? ¡Siete, uno! ¡Siete, uno, ocho! Vale, ¿ha funcionado? No. Vale, ha tardado un poquito en abrirse. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a por la... Vamos a por la siguiente. Esto es lo mismo. A ver. Vale. ¿Puedo ir primero? Hice... Oye, va, que he puesto otra vez esto. Espérate. Y centraos, eh. Centraos un poquito. ¿Por qué? Vale, pues nada, venga. ¡Otraos! ¡Otraos! ¿Qué ha pasado? ¡Cuidado, cuidado, que están libres! Vale, que están por aquí, claro. Es que yo no los había visto desde la cámara. Por eso no los había visto. Mira, matarlos, matarlos. No lo sé. ¿Qué son? No, son como troncos. Pero es lo de Kim Posible. Es el que es como en plan de... Creo que son dragones cómodos. Mira, eran dragones de cómodo. Vale, la buena noticia es que dentro no hay nadie. Porque lo he visto yo desde las cámaras. Mirad. ¿Cómo? Es lo que estaba viendo. Hay granitas. Vale, aquí... Este es el cofre que he visto desde la cámara. Voy a mirarlo. Tarjeta de máxima seguridad. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. A lo mejor esto lo necesitamos para la última caja fuerte. Venga. Mira, mira, mira. Vamos a salir, chicos. ¿Por qué ibas a pegar a una rana, Nacho? Porque quería prepararte ancas de rana para comerlo. Comí el otro día en el instituto y dije... ¿Tú vas a un instituto de sobra... ¿Todavía, Nacho? ¿Nacho? Bueno, a ver. Es que digamos que repetí 20 años. Ah, bueno, vale, vale. No pasa nada. Bueno. A ver, entonces, la última... Uy, va. Ponía el cofre secreto por ahí. Vale, caja fuerte naranja. ¿A quién le toca apuntar? Madre mía, y se pone a llover. Masi, apunta, ¿vale? A ver, primer número. La mitad de la primera cifra de la caja azul. Vale, ¿cuál era el primer número de la... Seis. Seis. Vale, la mitad es tres. Apunta, tres. El segundo número es... La mitad de la tercera cifra de la caja verde. ¿Cuál era la tercera cifra de la caja verde, Sel? ¿Ocho? Vale, entonces, cuatro. ¿Tres, cuatro, no? ¿Ocho era? Sí, tres, cuatro. Y el tercer número pone... Primero cagón... No sé qué campeón. Tercero. Según... Dos, ¿no? Entonces, primero cagón. Primero cagón, Barcelona campeón. Segundo campeón. Vale, pues entonces sí. El dos. ¿Cuál es el número en total, entonces? ¿Tres, cuatro, dos? Tres, cuatro, dos. Vale, voy a introducirlo. A ver. Tres, cuatro, dos. Uy, va. ¿Qué ha pasado aquí? Me pone... Espérate. Tres, cuatro, dos. Lo he puesto mal. Espera, espera. Ay, se ha abierto ya solo con eso. No sé. Ha pasado algo raro. Vale, vamos a... Vamos a ir a por la última. Vale, tengo una alfombra. Podríamos llevárnosla. No. Pero si tengo una alfombra así en el salón. Sel. No me ha fijado. Vale, venga. Vamos para abajo. Rápido, 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 chicos. Vamos, Nacho. Mira, que voy, 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 voy. Uy. Madre mía. ¿Ellías? Ah. Vale, 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 vale. ¿Quién es la puerta? Oh, no. La tarjeta de seguridad era para esto, chicos. De acuerdo, lo introduzco, ¿vale? Ahí está. Ya. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Son Ewoks. ¿Qué son? ¿Qué son? No sé. ¿No son los Ewoks de Star Wars? No sé. Parecen magos raros, ¿no? No lo sé. Pegadles. Cuidado, cuidado. Pegadles, pegadles, pegadles. Vale. Madre mía. Que te rompen los dientes. Oye, está muy oscura esa sala, ¿no? Es la sala negra. Sí, sí. Cuidado, cuidado, chicos. Oye, que no le puedo pegar a ese. ¿Qué le pasa? Vale. Pegad, pegad, pegad. Rápido, 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 chicos. Que vamos a completar el juego. Nos tornamos. Vamos, Añá. Mira. ¡Lira! ¡Entra, entra, entra! Uy, entra para atrás. Quita, quita, quita. Vale, vale. Entramos, entramos. Vamos, a saco, a saco, a saco, a saco. Rápido, 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 rápido. ¡Toma, entra la cabeza! Uf, ¿esto? Ya solo queda uno, solo queda uno. Cuidado, cuidado, solo queda uno. Vale, a ver. Creo que esto era lo del cofre secreto. No hay ninguna luz aquí. Mira, sí, hay una bombilla. Hay un murciélago. Vale, perfecto. ¡Murciélaguito! A ver, instrucciones. Esto ya es lo último, sí, porque no quedan más hojas. Cofre secreto. Necesitaréis introducir la primera cifra de cada una de las combinaciones de las cajas fuertes. ¿De acuerdo, chicos? Pues venga, vamos allá. A ver, ¿la primera cifra cuál es? Seis. Seis. La segunda, la primera cifra de la caja... Siete. Pero claro, ¿es de la naranja o de la verde? Vamos a probar con eso. Siete y después qué? ¿Masi? Tres. Tres. Vale, no, esa no era. Vale, yo creo que va en orden de colores. La primera era el seis, ¿verdad, Nacho? Sí. Vale, ¿la primera cifra de la naranja cuál era? ¿Masi? Tres. Vale, y la última era el siete, ¿no? La primera de la verde. Vale, sí, es esta. Y pone muchas interrogaciones. Hay un libro. A ver. No pone nada. Está en blanco. Bueno, pasa la página. Ah, sí, aquí sí. Elías, yenga y tonto. Y ya está. ¿En serio? ¿Que me calienta la cabeza para el nada? Sí, espérate un momento. Que no podemos salir. ¿Eso digo yo? ¿Cómo que no? Hombre, ¿cómo que no? Eh, pues nada. Yo tengo alfombras, espérate. Hacemos como Aladín. Nos subimos a la alfombra. Chicos, confíes en mí. Venga, subíos. Vale. Venga, todos para arriba. Espérate que me siento. Venga, arranco, ¿vale? Vale, arranca. Venga, vamos. No se mueve.